Ahora vamos a regresar para hablar de lo que ha sido evidentemente un fin de semana precioso en Mar del Plata por muchos aspectos, pero además porque concluyó un festival que cada vez atrae más y tiene mejores películas. Es verdad, concluyó la edición 28 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y Alejandro habla de cada vez atrae más gente. Bueno, ya para el sábado de la mañana, bastante antes de que se hiciera la ceremonia de cierre, había batido un récord de concurrencia con más de 100.000 entradas vendidas en los días que se llevaban hasta ese momento. El sábado de la noche se hizo la gala de cierre, que tuvo un fuerte color mexicano. ¿Por qué digo esto? Porque la sección de competencia internacional que entrega el premio Astor de Oro, se lo llevó la película mexicana La Jaula de Oro, la sección de competencia latinoamericana, se lo llevó la película mexicana Los Insólitos Peces Gato y la competencia argentina fue ganada por la película La Utilidad de un Revistero. Bueno, estuvimos en esa gala de cierre, estuvo nuestra compañera Gabriela Radice y este es el informe con la charla con distintos ganadores. Llevamos cinco premios, entre ellos de los más importantes el premio del público, porque habla por sí mismo, y el premio al Astor de Oro a Mejor Película, que lo otorgó el jurado y el festival. Y bueno, estamos muy contentos, este premio es de la película, la película se queda aquí en Argentina. Estamos muy agradecidos con el Festival de Mar del Plata y buenísimo, como dicen aquí. Muchos nervios, tenía mucha vergüenza, pero me solté. La verdad estamos re contentos, la autora hizo un trabajo excelente en la película y la quiero felicitar. Compartido con los tres actores de la película principales, Gregl y Guadalupe, que lo ayudaron y entre todos hicieron una química fabulosa. Estoy re feliz. Recordarte con la sangre, saber que nunca, nunca más. Qué lindo lo que hiciste en el comienzo. Gracias, qué bueno que te haya gustado. Estoy muy feliz de haber traído a Tita a estos escenarios. Además, bueno, Tita, que es un referente absoluto del cine, no solo por las canciones, por lo arrabalera, sino que es símbolo de nuestro cine. De lo mejor que yo he visto. Realmente es una actriz increíble, con un rango enorme, que va de la comedia a la tragedia, pasando por todos los matices. Fue una mujer avanzada para su época. Así que la verdad que estoy muy contenta porque salió lindo y gustó mucho. Así que bueno, feliz. ¡Gracias! Yo soy propia hermana de Tito, de Chiclana y compa. Si me gano el morfidío...